Bueno, en realidad muy positivo, y muy positivo primero porque hemos también compartido sobre las capacidades que tiene Costa Rica, sobre nuestra línea de trabajo, y hasta ahorita hemos verificado al 100% que la línea de trabajo que llevamos y que estamos planteando sobre la necesidad de reforzar la educación en Costa Rica frente a todo esto que nos ha sucedido durante la pandemia y antes, es que realmente hay un clima muy favorable por lo que estamos haciendo. Segundo, hemos encontrado aliados en el sentido de organizaciones como el BID, como el CEF, como UNESCO, el apoyo que nos quieren dar, las experiencias que tienen. Por ejemplo, si uno va a hacer un análisis del currículum, ver qué es lo que han hecho en el nivel de competencias en otros países, cuál ha sido el resultado, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Entonces, esas instituciones ya tienen bagajes de ese tipo de experiencias e información y nos las van a ceder para que podamos utilizar eso como referencias, simplemente como referencia, porque obviamente nosotros vamos a hacer nuestra propia propuesta, pero sí es bueno saber cuáles son las tendencias que están sucediendo y qué es lo que puede trabajar o no puede trabajar. También diría que es muy importante haber podido comparar con otros países las situaciones. Vemos que cuando empezamos cada uno a explicar las preocupaciones que tenemos en nuestros países, nos damos cuenta que todos los países están con la misma problemática. O sea, temas de problemas de infraestructura, de años sin inversión en la infraestructura, temas de alimentación de los niños, que tienen que ser mejor coordinada. Tenemos temas de la formación de los docentes, la necesidad de los docentes, el volver a lograr que el docente sea el centro, el pilar de la comunidad. Entonces, realmente ha sido muy interesante observar como cosas que uno piensa que son problemas solamente de Costa Rica, en realidad están sucediendo en otros países, en Chile, en Perú, en México. Y cada uno ha tenido experiencias de cómo han abordado las cosas y ese intercambio nos fortalece muchísimo. He logrado tener reuniones importantes con personalidades que también tienen línea de pensamiento que pueden servirlos a nosotros también para generar diálogo, generar debate, escuchar a las personas, escuchar a los expertos, escuchar a las comunidades. Y en ese sentido, estamos focalizando esa asistencia para poder generar en Costa Rica todo un movimiento para que pueda participar la población en buscar esas mejoras que estamos necesitando y que todos somos conscientes de que solo juntos las podremos sacar. Bueno, en realidad esta discusión era sobre un nuevo partenariado que hay para lograr centros educativos verdes. O sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con cambio climático, ya usted está viendo lo que está sucediendo en Costa Rica, realmente es muy, muy lamentable. Seguimos con viviendas cerca de los ríos, seguimos con carreteras siendo afectadas, porque efectivamente todos los efectos del cambio climático están incidiendo sobre nuestra vida normal. Necesitamos que desde los centros educativos y desde las comunidades tengamos acciones muy, muy concretas hacia estas preocupaciones. Y yo lo que quería compartir es varias cosas, ¿verdad? Quería compartir el programa que tiene Costa Rica en la bandera azul ecológica, que bueno, ya desde los años 90 y pico se creó y cada, digamos, presidente que ha entrado le ha agregado una categoría nueva. Es un programa para certificar en temas de cambio climático todo lo que tiene que ver con playas, con hogares sostenibles, con escuelas sostenibles. Entonces, es un programa muy interesante y yo quería compartirlo, pero igual lo vamos a poner en la página web para que conozcan que Costa Rica tiene muchos años de tener este programa. La otra cosa que estaba compartiendo es el hecho de que en los últimos años nosotros hemos duplicado nuestros bosques. Hay toda una mentalidad en Costa Rica de protección, de conservación y de regeneración de los bosques. Y eso es algo que es muy importante porque los niños, las niñas o los jóvenes pueden ver algo en la práctica donde hay ese esquema mental del buen uso y del aprovechamiento de los bosques para el bienestar de las personas. Y otra cosa que quería destacar es el tema de la bioalfabetización. Es un tema que nos parece que es importante socializarlo en las escuelas porque, como me dice mi amigo Álvaro Sedeño, con el que dialogo sobre ese tema de la bioalfabetización, en Costa Rica nosotros nos encontramos en cualquier lado con un pájaro, con una culebra, con una flor, con un perezoso. Entonces, tenemos una gran oportunidad de generar empatía porque lo estamos viviendo. No todos los países tienen esa oportunidad. Y ser bioalfabetización es simplemente ser una persona que es consciente de que hay que cuidar el medio ambiente, hay que saber usar el medio ambiente para beneficiarnos, pero también hay que saber regenerar ese medio ambiente. Y ese es todo un concepto, una filosofía de ser. No es algo que yo venga y se lo agregue al currículo, sino que así somos. Los chicos debemos ser bioalfabetas durante toda nuestra vida. Además de eso, Costa Rica junto con otros países lideró una propuesta que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cual el poder gozar de un medio ambiente sano es un derecho humano, ¿verdad? Y donde también se promueve la protección de quienes son defensores del medio ambiente, que han sido muy atacados en diversos países. Entonces, tenía varias cosas para contar de los logros que tiene Costa Rica en ese sentido y también de comentar nuestro compromiso de que vamos a ser campeones, Costa Rica va a ser campeona en esta propuesta de lograr este partenariado que se llama el Greeting Partnership, que es el partenariado para que todos seamos verdes y tengamos pensamiento. Gracias. 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 Gracias por ver el video